Bueno, principalmente este video sería secuela de por qué Pixar no debe hacer Cars 4, pero surgió un percance aún mayor relacionado con todas las películas de Pixar y sus próximos estrenos. Si bien los únicos filmes descartados de esta noticia son Toy Story 4 y Los Increíbles 2, todos los rumores de secuela de Intensa Mente y Cars 3 y de otros filmes de Pixar son completamente destruidos por las palabras de este sujeto. Y ya para ahorrarles un poco de tiempo, mejor despídanse de la secuela de Intensa Mente. Bueno, ya es una confirmación de que ya no habrá secuela de Cars 3, ya que Pixar confirmó que no tiene planes para realizar más películas de este tipo después del lanzamiento de Los Increíbles 2 en 2019. En una entrevista con el presidente de Pixar, Jim Morris, dijo que el estudio está enfocado en crear más contenido original en vez de seguir construyendo franquicias existentes, diciendo que todo lo que llegue después de Toy Story y Los Increíbles es original. La siguiente película del estudio será Toy Story 4 en 2018 y la seguirá con Los Increíbles 2 en 2019. El plan original de Pixar era hacer una película original cada año y una secuela cada dos, pero la programación no funcionó según lo planeado. Morris puntualizó que Pixar tendrá un total de 7 secuelas en una serie de 21 originales, después de su adquisición por parte de Disney hace 10 años. En palabras más simples, Pixar ya alcanzó su límite de secuelas, finalizando con lo que tenían planeado en fechas anteriores. Pero a pesar de que es un poco desalentador que ya no habrá secuelas de estas grandiosas películas, es un punto a hoy aparte considerablemente estratégico para abrir las puertas a nuevos temas a por venir. Y si quieres saber de una película original de Pixar que se viene, podrás checar el video que les he dejado acá arriba en las anotaciones para que le eches un ojo. Pero aún existe una pequeña chispa de esperanza. Si recordarán, la secuela de Buscando a Nemo duró más de 13 años hasta que se estrenara Buscando a Dory. Y también hay que añadir que el mismo Jim Morris dijo que sería bueno regresar y visitar a mundos ya antes vistos como el de WALL-E, Ratatouille o incluso bichos. Pit Doctor habló sobre este tema en una entrevista donde le preguntaron si es que habría una secuela de Intensamente 2 y lo que respondió es, todo es posible, cualquier cosa podría suceder. Pero en conclusión, Pixar ha tomado una buena decisión. Yo ya estoy harto de tantas secuelas. Ya quiero que otra película original me robe el corazón. Quiero ver otra vez por qué Pixar es tan creativo al crear historias. Y también quiero ver cómo Pixar expande este universo inconscientemente. Si esta misma compañía dijo que su teoría era cierta de que todas las películas están conectadas inconscientemente y que aún así hay fuentes y puentes entre cada una de ellas, quiero saber cómo se las arreglan para expandir este gran universo. Y de una forma en que solo Pixar lo sabe hacer. Aprovecho este momento para mandarle saludos a mis queridos suscriptores y en especial a Aaron Elías. Un fuerte abrazo y un saludo a todos por allá. Y bueno, esto ha sido todo Tecolote. Les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver este video. Si tienen una sugerencia, tema, agradecimiento, posición o queja, les agradecería que lo dejaran en comentarios. Nos vemos en el próximo estreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!